...y recuerden que hay cuatro aspirantes para las tres plazas para Edmonton, Andrés Díaz y Juan Carlos Higuero, seguros, fijos, después de su actuación en la final olímpica de Sydney, pero además, atención porque José Antonio Redolat acaba de ganar el meeting de Estocolmo y se ha colocado como uno de los mejores hombres de la lista mundial de la temporada, exactamente el séptimo, segundo europeo, y por supuesto Reyes Estevez, que consiguió la marca en Estocolmo y que ayer además causó una magnífica impresión en las semifinales. Pues la verdad es que lo que puedo decir es que no me gustaría estar ahí abajo porque es una prueba tremendamente complicada. Ya estuvo el año pasado siendo complicado en Barcelona, pero es muy complicado, pero vamos a ver lo que puede ocurrir. Aquí hay dos hombres que yo los he visto en más forma que los demás, aunque hay cuatro los que significan más importantes. Estos dos hombres son Redolat y Estevez, ganaron sus sendas semifinales brillantemente. Yo creo que Redolat es un hombre que puede correrle rápido o lento, él viene con una gran moral de Estocolmo y puede estar luchando por la victoria, es mi principal favorito. Indudablemente después Estevez, que es un hombre que yo creo que tiene que atacarle mucho más de largo, mucho más en ese 400, en el 300 quizá antes, que viene de una gran forma, que seguro que si está en los mundiales probablemente sea el mejor español y los otros dos, que no son evidentemente comedores de piedra, que son dos atletas sensacionales, Andrés Díaz y Higuero, necesitan, sobre todo el gallego, un ritmo mucho más fuerte y Higuero, bueno, ya nos dio la sorpresa en Barcelona, es un hombre que dice que está con grandes competidores pero que no se achica ante Tales y que yo creo que puede estar contando ahí para la victoria también. Lógicamente la carrera pues debe ser del estilo de la femenina que acabamos de ver, es decir, del orden de, estaríamos hablando de una carrera de 3'40 más o menos, por encima incluso. Ayer las dos semifinales fueron largamente por encima de 3'40 y atención porque carrera lenta o carrera rápida, los cuatro hombres van a estar delante. Puede haber alianzas también, Carlos, y ahí tenemos Jesús España, vamos a ver si realmente, porque una carrera media quizás sea mucho mejor para Reyes que en una carrera tremendamente lenta, 3'43. Lo que tengo claro es que Reyes no va a esperar el 200 y que va a atacar mucho antes y bueno, hay muchas variaciones y podemos pensar y adivinar, pero vamos a ver el presente que es cómo se desarrolla la prueba. Lógicamente todos los ojos están puestos en Reyes este vez porque después de la polémica vivida el pasado año cuando se quedó fuera de la lista de Sidney, el cas en caso que ahora sucediera pues algo por el estilo, pero la verdad es que volverían a inscribirse y a correr ríos de tinta sobre el caso y por tanto aquí toda la expectación en la pista cuando se cumbre el primer 400 puestos en el segundo hombre de la carrera. Ahí lo tienen Reyes este vez. Bueno, es un ritmo de 3'40, quizá pueden ir más deprisa. En el ecuador de la prueba se verá en ese 800 y 1'1 es un buen ritmo ahí todo ese higuero con sus problemas de siempre corriendo en exceso, pero luego lo que hablábamos, Reyes es un hombre que tiene mucho dominio, tiene mucho dominio sobre el rival, la gente española, Redelac, les impone, pero el que menos le impone desde luego es a Redelac que está ahí en el grupo del centro y que está esperando un poco cómo se desarrolla eso, de esto y cuándo va a poder salir. Bueno, pues de momento Jesús España que sigue prácticamente ya vuelta y media está dando en cabeza el corredor del Viquil a Madrid. A su derecha se ha colocado Reyes este vez, pero aparece ahora la figura de Andrés Díaz. Aparece ahora Andrés Díaz que se ha colocado segundo, Redelac es tercero, el cuarto es Reyes este vez, mientras que Higuero que se va para adelante, que se va para detrás, es el más inestable en la prueba cuando se pasa el 800 exactamente en 2-3-41, es decir, 1-1-8 y ahora 1-1-6, prácticamente idénticas las dos primeras vueltas. Un poquito más quizá este, pero bueno, si hay 3-40 es lo que andan, una carrera quizá un poquito más lenta, pero Andrés Díaz tiene que hacer esto, tiene que relanzar y le va a venir muy bien el ritmo sustenido a Reyes, ahí vemos como ha habido ahí un problema buscando... Sí, Higuero muy atrasado, Higuero muy atrasado porque estos tres hombres son tres de los cuatro favoritos por este orden, Díaz, Reyes, Estevez y Redelac, pero Higuero no aparece hasta las últimas posiciones, exactamente el hombre que lleva la camiseta azul y roja que se abre ahora a la calle 3. Higuero tiene sus problemas para competir, hace gastos en excesos, ayer le vimos un poco más cansado que a Redelac y ahí el que está buscando la espalda en el último 4 es Redelac de Díaz y de Estevez. El campanazo y Higuero que está octavo todavía, Díaz encabeza la carrera, por detrás Reyes Estevez muy atento a todo lo que está pasando y Redelac que está siguiendo la estela de Reyes Estevez, ahora va recuperando posiciones pero va a costarle mucho a Higuero, ahora se ha colocado quinto ya y lo tienen a la izquierda al dorsal 140, pero Andrés Díaz sigue encabeza por delante de Reyes Estevez y de Redelac. Estamos hablando de hombres importantes, Díaz ha hecho una contrametra magnífica, ahí Redelac se intenta por dentro, pero eso no lo puede hacer, le puede costar caro, Estevez ha defendido su posición, probablemente lo normal es que muera Díaz a la recta. Y no aparece Higuero todavía, ahí lo tienen, ha perdido unos metros en relación a los 3 primeros, Redelac que se abre a la calle 2, es el más fuerte de los 3, Redelac que incluso anima al público y atención porque Reyes Estevez va a ser batido por dos rivales, llega Redelac. Cuatro hombres que buscaban esa plaza, teórica plaza que quedaba vacante para el Mundial de Edmonton, el campeón local José Antonio Redelac, enhorabuena José Antonio. Buenas que hay. Bueno, con el 3-31, hablaba José Luis González, que uno trae de Estocolmo, ha de ser el dominador de la prueba. ¿Con esa teoría has intentado ganar la carrera? Bueno, sí, pero era muy difícil, ¿no? Mirar el nivel que había, era impresionante y ser campeón de España con toda la gente que somos, nunca fácil, ¿no? Yo traigo una buena marca, pero los campeonatos, la marca no vale para nada, ¿no? Hay que correr, hay que saber manejarse en ellos y la verdad es que yo pienso que he corrido ahí bastante bien y he podido ganar. Tú como campeón optabas, lógicamente, a esa plaza que queda fija y, en teoría, tú eres el hombre que va a ocupar esa tercera plaza. ¿Qué crees que puede ocurrir mañana cuando el Comité Técnico de Aceleración tenga que decidir qué hace? Porque lo que tenemos como experiencia del año pasado está ahí y eso abrió muchas heridas. Bueno, el Comité tiene que decidir, ¿no? Tiene la última palabra y mañana sabremos la lista. O sea, de todas formas, cuando hay gente tan, tan fuerte en un equipo nacional como está ahora mismo en 1.500 en España, es bastante difícil elegir, ¿no? Y, bueno, ya veremos, ¿no? Las decisiones del Comité, pero la pena es que este año, por ejemplo, no hayan cuatro sitios para ir a un Mundial porque estamos los cuatro bastante bien. Bueno, Díaz es un hombre que estaba fijo, está fijo por el puesto conseguido en Sydney. Díaz, aquí tenías que, pues, completar esa actuación o ratificar esa posición. ¿Tú crees que lo has conseguido? Hombre, yo creo que sí, no. Ya lo he demostrado a lo largo del año, los requisitos eran demostrar que estás en forma y quedar finalista en el anterior campeonato. Yo cumplí los dos requisitos. Corrí dos veces en 3.32 y una vez en 3.33. Pero, bueno, yo he venido aquí con tensión y a ganarme la plaza, ¿no? Porque sé que lo de los puestos fijos, cuando hay tanta igualdad, pues ya no son tantos puestos fijos. Un hombre, sobre todo, como tú, que este año pues está teniendo tantas dificultades porque no hay patrocinador, has estado actuando casi como corredor protesta en algunas pruebas. ¿Qué ha sucedido? ¿Eso también pasa por la cabeza y pasa por tú? Pues sí, la verdad que eso me ha trastocado bastante. Llevo dos semanas muy intranquilo, muy nervioso, porque ahora mismo no tengo seguridad. Tengo 31 años y no sé qué va a pasar. No tengo club para el año que viene, este año me he quedado sin club. Y eso pues me parece una falta de respeto muy grande y te hace dudar, ¿no? Te estás intranquilo, nervioso, no entrenas con tranquilidad. Y a pesar de tener el puesto fijo, que lo que hace es darte tranquilidad para preparar el campeonato del mundo, pues no lo estoy, estoy de nuevo. He pasado muchos problemas, he pasado una mononucleosis, no sabía qué me iba a pasar, si iba a poder volver a competir con la élite. Al final lo he conseguido. Me he levantado de ese bache y, bueno, me encuentro con otro problema. A veces estas cosas también endurecen, ¿no? Y, mira, salir es bueno. Gracias, Andrés. Y los dos últimos protagonistas de esta carrera, un hombre como Juan Carlos Higuero, que el año pasado con su triunfo rompió esquemas y rompió normas, y que este año, cuarto, eso va a generar dudas en ti, Juan Carlos. Sí, la verdad que me he quedado muy encerrado, no he sabido colocarme en ningún momento, y al final le he quedado remontar y a ellos estaba, pues ya distanciados. No ha sido una pena, porque yo, ya te digo, estoy entrando bien, y esta semana me he tirado mucha carga para preparar bien los campeonatos, y al final, pues otra vez no, me he quedado encerrado y he llegado tarde. Tanto Juan Carlos como Reyes, dos hombres con la tristeza reflejada en el rostro. Reyes, ¿tú esperabas otra carrera? No, yo esperaba un tipo de carrera así, táctica, y luego se corriera la última vuelta, ¿no? Vengo de Estocolmo, he hecho dos competiciones muy seguidas, estoy entrando bien muy fuerte, y he intentado hacer lo mejor posible, ¿no? He visto que el tirón, pues, se aceleraba la carrera, me he intentado pegar, Andrés Díaz, pues, y yo hemos ido a la par, hemos llegado prácticamente igual, y el redor ha demostrado que he estado un triunfo más fuerte que nosotros, ¿no?, para esta época. Ya he hecho una buena carrera, y ya te digo, yo he dado el máximo de mí, y creo que voy a más, estoy a un 65%, y dentro de tres semanas, si asisto al mundial, pues, creo que estaré al 100%, para intentar conseguir otra medalla, ¿no?, ya que me veo capacitado para conseguirla este año. Nuestra misión, lógicamente, no es elaborar quinielas, ni hacer las listas, ¿no? Pero, en cierta forma, vosotros dos sois esa plaza que, teniendo en cuenta toda la experiencia vivida el año pasado, es la que queda vacante. Argumentos, ¿cómo te tomarías tú, en este caso, Reyes, ser otra vez excluido de la selección española? Bueno, hombre, yo creo que, hecho, he realizado un buen año, ya en el invernal, consigue su campeonato del mundo indoor, y este año, pues, al preparar tan fuerte la temporada invernal, pues, tuve que hacer una bajada y luego subir otra vez, ¿no? Me ha costado un poco la forma, pero creo que ahora estoy en un gran momento, y ya digo, creo que estoy capacitado para conseguir una medalla.